Hola, soy Gastón Acurio, soy limeño, mi padre es de Cusco, mi madre es de Trujillo, soy cocineros peruano. Es uno de los peruanos más famosos en el mundo y el principal promotor de la gastronomía de su país. Vamos a llevar la cocina del peruanos al mundo, vamos a hacer que el mundo nos quiera, entre otras cosas, por nuestra cocina. Cuenta con 20 restaurantes en Perú y 40 en todo el mundo, desde Santiago hasta Singapur, pasando por Nueva York, Madrid y México. Tiene un programa de televisión y fue el protagonista de un documental con su historia, números fijos en seminarios y hasta aparecen las encuestas como posible candidato presidencial. Gastón Acurio es un rockstar y su nombre, una marca. Una persona emprendedora, una persona exitosa y los peruanos habitamos ese tipo de personas. Se ha ubicado muy bien en el escenario internacional, en temas gastronómicos. La receta de Acurio está llena de historias. Abandonó sus estudios de derecho en Madrid porque no quería ser abogado, sino cocinero. Partió a estudiar a París, donde además conoció a su mujer Astrid. Juntos se instalaron en Perú y ahí nació en 1994 su más famosa obra, el restaurante Astrid y Gastón. Hoy, 20 años después, camina orgulloso por su último gran proyecto, la Casa Moreira, una antigua hacienda de la Lima colonial, construida hace 200 años en el corazón del distrito más tradicional y exclusivo del país, San Isidro, donde vivía la aristocracia peruana. Recuperada por Acurio, hoy tiene huerto orgánico, salón de investigación y tres restaurantes, uno de ellos, Astrid y Gastón. Entonces, esta casa que podría, digamos, por ejemplo, un gobierno de izquierda, ser un emblema de la explotación, nosotros la cogemos, la restauramos y la convertimos en un ícono de la tradición del Perú. Mucho gusto, encantado. ¿Cómo no? Por favor. Aquí todos lo conocen, lo saludan, todos le quieren dar la mano o robarle una foto. Acurio se ha transformado en un símbolo, al que se adora como un goleador de fútbol o un personaje de la televisión. Yo he tenido restaurante desde el año 75, pero... ¿Quién difundió la comida peruana? No, cállate. Hoy su cruzada es convertir a la comida peruana en un arma social. No hay nada más lujoso que poder pararte en una esquina y enfrentarte a alguien que te va a decir y en su cara le voy a preparar un ceviche que cuesta tres dólares. Entonces, lo que hicimos fue tratar de convencer a la gente, los cocineros en general, de que esos no eran personas ni mucho menos peligrosas, sino eran personajes de nuestra cultura popular que enriquecen la mirada de una Lima como una capital gastronómica. Y uno de esos personajes es Ronald, que hace seis meses vendía su ceviche en carretilla, como le dicen aquí a los ambulantes. Fue ahí donde lo encontró Gastón. Hicieron un programa para... de un concurso del mejor ceviche de carretilla de Lima, ¿no? Y fue un concurso de ocho personas que participamos y fue donde yo fui el ganador y yo tuve esta barra, ¿no? Esta barra donde Ronald hoy vende más del doble de lo que vendía en el carrito. Pescado, bueno, acá estamos echando un poquito de pimienta, acá estamos echando ajo con apio, rocoto, al gusto. Este es ají limo picado, caldo de cabeza y pescado con un poquito de leche y listo. ¿Cuál es el secreto de tu ceviche? El secreto, creo, para mí sería prepararlo con cariño, ¿no? Y con sentimiento, como se dice, para... para que salga de un ceviche rico. Hoy tiene este local que está completamente repleto de gente todos los días. Tanto es así que el local vecino, que vende también comida, pero de otro tipo, no vende ceviches, está vacío. Y han optado por una medida radical. Han puesto aquí, alquilamos mesas para que coma su ceviche. Claro, ante la falta de clientes propios, han ofrecido sus mesas para que los que no caben en el local de Ronald vengan a comer su ceviche. ¿Qué se siente cuando ves tu local así? No, me da una felicidad, una alegría, ¿no? Sentir que cuando la gente pruebe el ceviche y me felicita, ¿no? Gracias, tu ceviche rico, tu premio merecido, me dicen. Nos responde sin parar de preparar su plato estrella, con o sin picante y con chicharrones. Cuesta 15 soles, 2.500 pesos chilenos, y por el que los clientes esperan hasta una hora, sin importar si lo comen en la calle. ¿Cómo descubriste este lugar? ¿Por el programa? ¿Por el programa de Gastón Acurio? He estado buscando por todas las calles, buscando justamente el local que Gastón, de la persona que ha ganado ceviche con sentimiento. Así es, vendimos simplemente por recomendación de Gastón. ¿Y qué tal el ceviche? Precioso, uno de los mejores. Hasta allá no queda nada, lo siento. Da la impresión de ser un rey Midas, que lo que toca es oro. Gastón Acurio tocó a Ronald y al menos por ahora cambió su vida. Me siento más feliz yo, mi esposa, ¿no? Mis ingresos son más de lo que tenía y tengo una comunidad mejor para darle a mi familia. Él ha multiplicado sus ingresos por ocho. Entonces se ha convertido en un empresario, un empresario formal. Y ese es el otro gran mensaje, mostrarle a la gente que esas personas que hacen comida en la calle son pequeños empresarios que en todo caso merecen mucho más respeto que un banquero. Su prédica habla de oportunidades y de integración, pero desde un restaurante exclusivo como Astrid y Gastón. La buena comida, la creatividad, la cantidad de sofisticación, la cantidad de investigación significa que todo eso sale más caro. Como el tuyo, claro, sean restaurantes más exclusivos y por lo tanto excluyentes. Yo tengo en el restaurante, por ejemplo, 40 chicos que trabajan para recibir cada día solamente a 30 personas. O sea, tengo más personas trabajando que las personas que vienen a comer. Te sirvo 25 platos, 600 ingredientes distintos y todo eso cuesta 100 dólares. Detrás de esos 600 ingredientes hay personas, pescadores, productores, agricultores, que están conectados con esta experiencia. Sí, es costoso, pero no es caro. Vas a ver, es como un ejército. Son cocineros absolutamente concentrados que ejecutan una partitura para un menú degustación que tiene que ir como un baile de ballet durante tres horas para que los 25 platos no se vuelvan aburridos y no se vuelva algo mágico. Con una concentración de laboratorio, estos cocineros trabajan literalmente con pinzas cada detalle. Y la obsesión de Acurio por los detalles es tal que cada seis meses cambia la vajilla y el vestuario de los mozos. Es arte, dice su autor. Es como viajar por el Perú hoy día, un Perú libre, un Perú creador nuevamente, un Perú optimista y vamos dando este recorrido a través de los platos. Todo lo contrario del local de Grimaneza Vargas, donde un par de anticuchos de corazón de res con una papa cuestan 2.500 pesos chilenos. Un local donde se instaló después de toda una vida vendiendo en la calle. Ahí estuvo en una esquina 38 años hasta que Gastón llegó a probar sus anticuchos. Preparé todo, probó. Cinco. Tenía razón de decirme que estaba rico el anticucho, está rico. Me echó la bendición. Según su relato, al día siguiente de esa visita, Grimaneza llegó a su carrito como todos los días y se encontró con una fila enorme de gente que esperaba sus anticuchos y que la recibió con aplausos. Bastante gente, por lo que había visto, probaron las tomas ahí. Como ya en la calle, se llenaba de autos, de personas, aunque vecinas se comenzaron a viajar. Ante las constantes quejas de los vecinos, sus hijos decidieron abrirle este local, que todas las tardes está repleto. Las porciones son generosas, el sabor es intenso, bueno y todo es muy fresco. En una ciudad donde hay miles de anticucheros, ¿por qué ella tenía tanta cola? Obviamente porque es más rico. ¿Por qué es más rico su anticucho? Los detalles. La señora no los cocinaba todos y los apilaba, sino los hace uno por uno y preparaba su propio ají. Y es parte de las pequeñas, hermosas historias de esta revolución, ¿no? Gastón es uno, no el único, sí el principal líder de todo este movimiento social que sostiene el boom gastronómico peruano. Que no solamente expresa mejor el movimiento, sino que inclusive le da una visión programática. Hoy los jóvenes en Perú quieren ser cocineros antes que futbolistas. Hay más de 100.000 estudiando y 50 escuelas de cocina. Una de ellas está en Pachacútec, uno de los sectores más pobres de Lima, apadrinada por Gastón Acurio, es la única escuela subsidiada. En medio de este arenal y rodeado de asentamientos humanos, como les dicen aquí en Perú, a las tomas, se levanta la escuela de Pachacútec. Hasta aquí llegan diariamente 110 jóvenes de sectores pobres de Lima a estudiar. Jóvenes que tienen puestas sus esperanzas en la cocina. Los alumnos viajan horas para estudiar aquí. Virginia es uno de ellos. Se demora tres horas y media en llegar y de noche maneja su taxi para pagar sus estudios. Y estando en Chile, por cable, me enteré de la escuela de Pachacútec, en la cual me entusiasmé, dejé todo por allá y me vine a estudiar. Ese es mi objetivo, terminar mis estudios, regresar a Santiago y tener mi propio negocio, mi restaurante. Ese es mi objetivo. ¿Con comida peruana? Con comida peruana. Aquí los profesores enseñan gratis y muchos trabajan en los restaurantes de Acurio. Cinco de mis alumnos este año ahorita están trabajando en Dubái. Se los llevaron a un restaurante en Dubái que se llama Toro Toro. Y, pucha, eso da orgullo, ¿no? Da mucho gusto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sueldo básico bordea los 300, 350 dólares. Llevártelos a otro país ofreciéndoles casa, comida, transporte, dándoles un sueldo no menor a 1.500, 1.800 dólares, 2.000 dólares en algunos casos. Darles una línea de carrera. O sea, saber que con su trabajo pueden llegar, su sueldo puede llegar a valer 2.500, 3.000 dólares. O sea, imagínate el cambio de vida que le puedes dar, ¿no? Pachacútec es la prueba perfecta de que con una buena educación la mala suerte se corrige. La mayoría toma la oportunidad y triunfa. Brenda es uno de esos alumnos que ha saboreado el triunfo. Vive en un asentamiento. Después de estudiar en Pachacútec, se fue becada a perfeccionar España. Hoy, a los 19 años, trabaja en el que para muchos es el mejor restaurante Lima. Desde pequeña, ¿no? Como te digo, vengo de un lugar de bajos recursos. Entonces, el ir escalando, 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 es muy duro. Y siempre quise recompensárselo de alguna manera a mis padres. Y llegó el momento, ¿no? De esa manera me ha cambiado la vida. De sentirme afortunada de poder ahora darle a mis padres lo que ellos necesitan. Aronga no es el barman que crea los cocteles. Por ejemplo, ¿es un coctel? Y ahora, nuestro tercer espacio, el cielo. Tu cocina, tu comedor para ti. Porque el cielo es el límite. Me dices, quiero que nos hagas un menú con 30 papas diferentes. La investigamos y la desarrollamos y la intentamos hacer también. La gastronomía se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la economía peruana. Representa casi el 10% de su Producto Interno Bruto. Y entrega puestos de trabajo a más de 2 millones de personas. Tan importante se ha vuelto la comida en este país, que de los 15 mejores restaurantes de América Latina, 7 están aquí en Lima. Y la conquista de la comida peruana y de Gastón llegaron a Chile. En los próximos meses inaugurará dos restaurantes en Santiago, donde ya tiene 7. Pese a las eternas diferencias con los vecinos, nuestra capital es la segunda ciudad con más restaurantes a Curio después de Lima. Santiago es la ciudad en todo el mundo, fuera del Perú, que ha recibido con mayor cariño a la cocina peruana. No existe ciudad en el mundo en donde la cocina peruana esté tan presente en el corazón de su gente. Y miras los menús de los restaurantes más populares locales, de pronto encuentras en el menú papalagua caína, ají de gallina. Es decir, los platos peruanos ya están presentes en la vida cotidiana de la gente de a pie. Si vas al mercado mayorista... A la vega. Es como si fuese al mercado mayorista de aquí, ¿no? La mitad de puestos son de productos peruanos. Aquí también lo reciben como estrella. Ama nuestra empanada jugosa, los picorocos y las machas. Y eligió Santiago como la primera parada del Tour Leche de Tigre, donde junto a otros tres famosos chefs peruanos, recorren capitales del mundo preparando distintas versiones del ceviche. Hemos invadido los corazones de Chile con nuestros sabores, sin disparar ni una sola bala, sino más bien disparar con ajíes, con ceviche. Firme defensor de la unidad y cooperación entre su país y el nuestro, Pozvallo de la Haya, solo tiene una reivindicación. Sí nos gustaría que nos devuelvan el huasca. No revela los ingresos de su marca, pero se calcula que el año pasado facturó 60 millones de dólares. Se habla del imperio gastronómico de Acurio, concepto que a él no le gusta. Cuando lo llaman gran empresario, se defiende. Me siento un poco incomprendido, ¿no? Porque siento que no me creen cuando digo que hacer restaurantes es una herramienta, un vehículo, ¿no? Y que lo que me gusta es ser cocinero. Y soy un empresario porque tengo que ser empresario. Y porque es lo que toca en el Perú en este momento. ¿Cómo me voy a sentir avergonzado de ser empresario? Eso eran otras épocas, ¿no? Yo me siento a mucha honra empresario porque hoy día el empresario no es un acumulador de riqueza, es un creador de riqueza que es muy distinto. Cocinero, empresario y para algunos candidato presidencial. De hecho, en las últimas encuestas aparece con más de 20% de las preferencias para las próximas elecciones. No, no está en mis planes. Si la gente tiene la ilusión de que un cocinero puede hacer lo mejor que un político, dice poco de nuestra clase política. Quizás es un llamado, es un grito desesperado de la gente a nuestros políticos, más que un pedido de que un cocinero sea presidente. O sea, Gastón 2016, descartado. Sí, yo siempre trato de poner un poquito de sal y pimienta al asunto porque los políticos a veces se ponen así, ¿no? 2016 es descartado, de momento.